Hola a todos, soy Ains Tales y bienvenidos al resumen de la semifinal de Max Singer. Adivina quien cantar, 6 máscaras, solo 4 plazas, no hay piedad, 2 máscaras tienen que irse y tendrán que desvelar su cara. Anoche en una gala muy intensa y con nuevas pistas se dio mucho a entender, aunque también hubo problemillas de los cuales voy a hacer comentarios ahora. En este vídeo sabréis que pasó anoche por si no la habéis visto o si la habéis visto pero queréis un resumen. Y si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida a Adrian Stiles, suscríbete para nuevos contenidos dándole al botón de ahí abajo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, 2 días nada más para el estreno de Puyo Puyo Tetris 2. Después de varios retrasos, por fin llega esta nueva aventura. Y sin más dilación, hoy sí que ha sido rápido explicar las cosas, empecemos. Nada más empezar la gala, se explicaron las novedades para esta semifinal. En primer lugar se jugarían dos truelos, o sea, combates a tres. Después de cada combate se haría la votación ya para eliminar mis segundas oportunidades, o sea, ¡sipida! En plan Joe Johnson. Y claro está. Dos máscaras quedarían fuera, una de un truelo y otra de otro truelo, por lo que solo cuatro máscaras sobrevivirían a esta noche. Y el primer truelo se iba a disputar entre tres máscaras que han dado mucho que hablar. Camaleón, Catrina y Pavo Real. Además esta vez se van a mostrar unas pistas fotográficas, las cuales ya hablaremos después. Ya hablaremos porque me descolocan, me enfada y me pone iracundo esa idea. De hecho, luego tengo que decir un par de cositas más. Y entonces fue el primero en actuar el camaleón. ¿Qué nos sorprendió después de la semana pasada esa actuación por Rocío Jurado? Esta semana dio un cambio total de registro y cantó una canción de The Weeknd, Blinding Lights. Canción que sin duda alguna me puso contento, estaba feliz. Una actuación que fue muy, muy buena. Y claro está, ese personaje debe estar en la final. Camaleón me tiene totalmente descolocado. Puede ser cualquiera detrás de esa máscara. Ya pueda ser un famoso deportista, un actor, no lo sé, está descolocado. Tantos cambios de registros. Claro que el camaleón, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. No me ha salido tan bien como otras veces. No quería exagerarlo exageradamente. Yo no tengo claro quién puede ser. De hecho, me apartaría un poquito de pensar ahora mismo. Ya veremos la semana que viene, ¿qué ocurre? Luego teníamos a la Catrina. Que en esta ocasión decidió actuar con la versión en inglés y español de Rabiosa, de Shakira. Y debo decir la verdad, puedo ser hiriente, pero no fue buena actuación. De hecho, me estaba recordando a Cerdita. Que como ya sabréis muchos, Cerdita era Terelu Campos, que fue la semana pasada. Catrina me tiene un poquito impactado. Y encima lo de las fotos, más. Porque tenía una foto con Hillary Clinton, ex primera dama de los Estados Unidos y candidata a la presidencia en el año 2016, quien perdió con el ya derrotado presidente Donald Trump. Y es un poquito descolocaba, pero yo sigo en mis trece. Creo que puede ser o Paulina Rubio o Thalía. Y más me tira ahora Thalía por sus posiciones en el bando de los demócratas. No hay duda. Thalía debe estar detrás de esa máscara. Aunque también había opiniones del jurado de que podía ser Paloma Sambazilio, porque la foto podría ser de la época de Bill Clinton, en los años 2000 y finales de los 90, que hicieron una visita a España. Pero yo sigo en mi cabeza que es Thalía quien está detrás de la máscara. Y luego, era el turno de El Pavo Real. La semana pasada yo ya lo dejé claro, igual que el jurado. Con la pista de los samuráis, Coria del Río y demás, Pastora Soler tiene que estar detrás de esa máscara. Os lo digo yo, que ya dije claro que era Mapsín Huerta y luego Fernando Tejero, aunque en la primera semana pensaba que era Joaquín Sánchez. Pero sabía perfectamente que Pastora Soler podía estar detrás de esa máscara. Y nos sorprendió cantando Let's Get Physical de Dua Lipa. Actuación magistral. Y debo decir la verdad. Cuando vino la votación, yo estaba con unos deseos que Katrina se pusiera en el museo de Eli Pope. ¡Con sus huesos! Pero el karma tiene un mal destino. El camaleón fue el primero de los dos en ser salvados. Pero Pavo Real no consiguió dar el toque. Yo creo que era por morbo, más bien, como anteriores veces. El morbo de saber quién estaba detrás de la máscara. Mientras que Katrina, con una mala actuación, le pasó como cerdita. Pasó de ronda. Y era el momento del desenmascaramiento número uno de la noche. Y esta vez, el acierto fue pleno. Pastora Soler estaba detrás de la máscara. También se explicaron las pistas entregadas. Y debo decirlo. Yo ya lo tenía clarísimo. Pero fue una lástima que Pavo Real no pasara y Katrina se quedara en esa final. Porque encima, Pastora Soler tenía preparada para la final la canción And I Will Always Love You, del guardaespaldas. Grandiosa canción de Whitney Houston. Y la interpretó, ya que no puede interpretarla en la final, pues a interpretarla en la semifinal después de ser eliminada y sin la máscara. Actuación espectacular. Pero una eliminación, como digo, fatal. Horrible. Que no estuvo bien. Y es hora de lanzarnos ya a la segunda batalla. Al segundo truelo. Entre Caniche, una de mis máscaras favoritas sin ninguna duda. Cuervo y Girasol. La mejor máscara de todas, en mi opinión. Y esta semana, tenían nivelazo. Las tres máscaras. Y debo decirlo. Caniche saltó al escenario en plan rock and roll espectacular, tocando Sweet a Child of Mine, de Guns N' Roses. Haciendo una actuación formidable. Y debo decirlo. Es que no me puedo resistir a un buen rock and roll, a un buen pop. Me cantan prácticamente todos los géneros. Y si es en inglés, aún más. Sin duda, la mejor actuación de Caniche hasta el momento, a pesar de que ha hecho unas buenas, buenísimas actuaciones. Y respecto a quién puede estar, yo sigo en mis trece con Tamara Falco. Yo creo que puede ser. Ya sabéis que hay alguien de la aristocracia detrás de la máscara. Incluso las fotos pueden llevar al engaño. Y ahora luego terminaré con lo de las fotos. Y entonces llegaba el cuervo. Con la primera pista, mi teoría de Jorge Lorenzo quedó catapum. Destruida en segundos. Ahora, mi teoría ha vuelto a cambiar. Y se sitúa en Marc Márquez o Fonsi Nieto. Tiene que dedicarse a las motos. No hay duda. O las motos o nada. Tecnicamente, creo que puede estar en ello. O puede ser cualquier deportista. También hablaban de Aitor Ocio. Lo que sí sabemos es que tiene que estar musculado. Eso puede descartar a Marc Márquez. Creo que nunca ha visto ninguna foto sin camisa de él. Y en esta ocasión, Cuervo nos delitó con eso que tú me das de jarabe de palo. Sin embargo, respecto al nivel entre Caniche y Cuervo, Caniche es que le da tres vueltas. Totalmente. Tres vueltas de Mario Kart DS en el circuito ocho. Y entonces, llegaron las esperanzas. El girasol iba al ataque. Con una actuación que seguro que nos dejaría boquiabiertos. Y claro que nos dejó boquiabiertos con The Show Must Go On de Queen. Hasta dejándose bigote para parecerse a Freddie Mercury. Y yo es que me encanta Queen. De hecho, aún tengo... Quise ir a la peli de Bohemian Rhapsody, pero... Estuve un poco ocupado en esa época y al final, no pude ir. Tampoco es que tenga mucho presupuesto. El otro día, estuve por comprarme un Funko Pop de News of the World, uno de los conocidos discos de Queen, pero... Este mes me falta... Necesito ahorrar guita. Que luego, el otoño, digo, el 2021 viene y los rumores de una Switch Pro a Premium. Yo no tenía ninguna duda. Albano Carrici, a pesar de las pistas, seguía siendo mi opción. Lo dije en el programa 1, lo dije en el programa 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, 4 no porque no estaba. 5, 6 y 7. En todos los programas, lo he dicho y sigo reafirmándome en Albano Carrici. Y por cierto, que la foto que salía en la pista de girasol era de girasol con Kofi Annan, antiguo director de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Cuervo, si no me acuerdo mal, él estaba con Leo Messi. Pero es una foto que parecía tener ya unos años. Pero, ahora venía el momento. Yo tenía claro en mi cabeza que Cuervo iba a ser a Dios y los dos personajes voladores se iban a ir volando. Sin embargo, el karma tiene cosas horribles preparadas. Porque Cuervo fue el primero en ser salvado. y luego, entre caniche y girasol pedía por favor girasol sálvate, girasol sálvate, girasol sálvate. Y entonces, un jarro de agua fría e hirviendo a la vez. Primero, hirviendo para que, digo fría para que me quedara helado y luego hirviendo para que me quemara. girasol quedó eliminado antes de la final. ¿Y era el momento? ¿Habría acertado desde el día uno que era Albano Carrici? Por supuesto que sí había acertado. Albano Carrici se encontraba detrás del girasol. Y debo decirlo, me dio una lástima que la gente apoyara tanto a Caniche y que girasol quedara afuera, bueno, Albano quedara afuera, tanto como me fastidió la eliminación de Maxing Huerta. Que interpretó a la gamba, claro. Y como una anécdota, añado que Albano Carrici se ha convertido en el único concursante de Maxinguer Internacional de haber participado en dos ediciones de dos países. Ya que Albano Carrici también participó en la edición italiana, en Il Cancante Mascherato. Espero no haber ofendido con la pronunciación. A veces es difícil decir los nombres en otros idiomas. En esa ocasión, Albano no ganó tampoco, pero quedó subcampeón. En esta ocasión se ha quedado a las puertas de la final, pero con una trayectoria de maravilla. Y ahora voy a terminar el programa dejando claro el problema con las fotografías. Eso no hubieran portado en el año 2005, hace 15 años. todavía los ordenadores no eran potentes, pero vivimos en el año 2020 a nuestro pesar. Ya sabéis, este año. Y ahora con los buscadores podemos sacar una captura de pantalla y sacar la foto y buscar la foto sin la máscara. Eso luego ha llevado a que gente en Twitter haya empezado a intentar revelar quiénes son los cuatro máscaras que quedan, que son Camaleón, Caniche, Cuervo y Catrina. Todas las Cs. Y creo, en mi opinión, que es la peor idea totalmente. Lo de la foto no ha funcionado. Ha sido malo. Mala idea. Horrible. Sin duda. Cha... Chas. Fin. Acabado. Y yo os recomiendo encarecidamente de que no entréis a Twitter y miréis el hashtag MaxSinger7 ya que hay gente que ha empezado a hacer sus comentarios. Yo no he querido mirarlo, pero ya algunos ya hablaban de ello. Pero no quiero perder la sorpresa. Quiero saberlo. Por eso es un consejo que os doy. Vosotros luego decidís. Yo no obligo a nada a nadie. Igual que no hago que juguéis los juegos que me gustan. Cada uno elige. Y con esto cerramos este vlog de la semifinal de MaxSinger. Adivina quién canta. Bueno amigos, espero que os haya gustado este pedazo de vlog. Y el próximo día 24 de diciembre con la gran final en Nochebuena no os perdáis el resumen final de la primera temporada. Porque recordad, MaxSinger tendrá una segunda durante el año 2021 y que se empezará a producir a primeros de 2021. ¡Chao!